...tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo quiero remarcar acá, en esta sesión, la enorme contradicción. Simplemente se va a votar una exención de impuesto a las ganancias, que como bien ya se dijo, es el impuesto al salario, que no es ninguna ganancia, que tiene carácter alimentario, que hay que anularlo de plano para todos los trabajadores, y se han negado a discutir un impuesto a las grandes fortunas. Esta contradicción es muy profunda, no es un hecho menor, porque justamente gran parte del sistema impositivo argentino se está basando en mecanismos absolutamente regresivos. Impuesto a las ganancias sobre los salarios que pagan los trabajadores, que superan un poquito el salario mínimo, el IVA... Diputada, la puedo interrumpir un segundo. Le quiero recordar a los diputados que están en el recinto que si no mantienen la distancia establecida, se tienen que poner el barbijo, por recomendación del médico de la casa. Siga, diputada. Ahora, retomo, un sistema impositivo regresivo basado en el impuesto al salario, en el IVA, en impuestos que pagan los que menos tienen, y no se quiere abordar para que paguen los que tienen fortunas personales de más de 100 millones de pesos, ganancias extraordinarias de las empresas, porque insistimos en que las ganancias personales o los patrimonios personales los capitalistas suelen esconderlos detrás de todo tipo de sociedades, que paguen ganancias los bancos, etcétera. Eso no. Entonces, efectivamente, cualquier medida, una eximisión por 6 meses del pago de un impuesto que consideramos completamente injusto, lo vamos a acompañar. Pero no podemos dejar de poner de relieve esta contradicción y esta impostura. En el proyecto, en primer lugar, se dice que se van a agravar los ingresos extraordinarios, horas extras, el bono. Quiere decir que no se los exime del todo a estos trabajadores de la salud del pago del impuesto a las ganancias. El habitual lo siguen pagando, mientras ponen el cuerpo en la primera fila. Por eso apoyó la modificación de redacción que propuso mi compañero Nicolás del Caño. Bueno, ahora, quiero decir que un montón de trabajadores de la salud, por ejemplo, de limpieza, no llegan ni remotamente al impuesto a las ganancias. ¿Qué reconocimiento le vamos a dar a los trabajadores de limpieza de la salud que difícilmente orillen el salario para pagar ganancias? ¿Y a las enfermeras? Ayer, el Día Internacional de la Enfermería. Sin embargo, salarios que dan vergüenza. Después algunos asombran por qué faltan enfermeros. Increíble. Tenemos la enorme lucha de los residentes y concurrentes que han tenido que salir a denunciar que, por ejemplo, en la ciudad ganan 34 mil pesos. Un desastre. Entonces, efectivamente, acá hay una enorme contradicción y, por supuesto, no se ha colocado el tema de los choferes, los trabajadores en la industria de la alimentación y tantos otros trabajadores que tienen que salir en el medio de la pandemia. Y por eso es una enorme injusticia clasista. Cierro con esto. Aquí se plantea también el tema de la fuerza de seguridad. Nosotros no compartimos el rol que se le ha dado a las fuerzas de seguridad en el marco de esta pandemia. Porque las actividades supuestamente humanitarias que se le están dando, por ejemplo, al Ejército, no tienen nada que ver con repartir comida que se la podrían dar de una buena vez a los comedores comunitarios para que efectivamente asistan a las familias en los barrios. El rol del Ejército en las barriadas es operar como contención del descontento social que se desarrolla y se va a seguir desarrollando en la medida que no se tomen las medidas urgentes que venimos reclamando en este Congreso. Y para terminar, también discrepamos con el artículo 11 de este proyecto, que una vez más le da... El tiempo, diputada. Poderes... Sí, ya me interrumpió dos veces, señor Presidente. El tiempo le da poderes discrecionales otra vez al Ejecutivo para reasignar partidas para poder resolver el tema de las pensiones graciables. Quiero decir que a los que venían haciendo un escandalete en el minuto anterior, ahora están votando otra vez la reasignación arbitraria de partidas, que es lo que se hace sistemáticamente en este Congreso. Por eso consideramos que el impuesto a las ganancias sobre los salarios debe ser eliminado en forma inmediata para el conjunto de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, diputada.